Hola, buenas tardes. Soy Itziah, la enfermera voluntaria de Cruz Roja Navarra, y hoy os voy a explicar cómo poneros esta mascarilla. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos bien las manos y cogeremos la mascarilla por las cintas, siempre evitando tocar la parte externa y la parte interna de la mascarilla. Nos colocamos la mascarilla, la parte que tiene el hierro en la parte superior de la nariz y nos haremos un nudo con las cintas. Nos ajustamos bien la mascarilla y luego nos colocamos la parte inferior. La mascarilla quedaría colocada de esta manera y ya estaría. Para quitarnos la mascarilla lo que debemos hacer es lavarnos bien las manos y empezamos a quitarnos la parte inferior, echando la cabeza un poquito hacia adelante. Nos quitamos la parte superior y cogiendo por las cintas nos quitamos la mascarilla y ya estaría. Muchas gracias.